Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a regresar a la neurociencia del alcohol. Es decir, cómo el alcohol y su consumo va a afectar justamente nuestro cerebro y, por supuesto, enfocándonos en la dependencia y la adicción. Entonces, veamos este tema. Veamos entonces la neurociencia del alcohol, pensando que el alcohol tiene una relación tan compleja con el humano desde que empezó y, por supuesto, hasta el momento actual. El alcohol es una sustancia química milenaria. De hecho, cuando nosotros dejamos fruta al sol, literalmente la levadura empieza a crecer ahí y transforma la glucosa en alcohol. Eso hace que, probablemente, desde que inició la vida humana o antes, seguramente mucho, mucho antes, ya teníamos una relación con el alcohol. Incluso hay animales que buscan este tipo de frutas ya semi-fermentadas con algo de alcohol, básicamente para emborracharse. Y en la actualidad tiene, por supuesto, usos tanto en salud, principalmente ahora para desinfectar superficies, materiales y demás. En la generación de bebidas alcohólicas, que es de lo que más vamos a hablar en esta plática, vamos a tener que es un importante solvente, se considera un solvente universal. Entonces, muchísimas cosas se pueden disolver en alcohol, lo cual es esencial para una gran cantidad de industrias. Y va a ser también una parte muy importante en prácticas religiosas y culturales. Desde el Oktoberfest, por supuesto, hasta el vino de consagración, el alcohol es una parte muy importante. Ahora, ¿cuál es su historia? Ya quedamos desde mucho antes incluso que fuéramos humanos, seguramente teníamos ya una relación con el alcohol, debido a que es muy fácil que espontáneamente el azúcar de algunos alimentos se transforma en alcohol. De manera que cuando nosotros ya teníamos algunas civilizaciones, y desde ahí podemos ver la historia, ya había menciones del alcohol. El código Hammurabi incluía leyes para el consumo de alcohol e incluso penas y delitos. Y los médicos egipcios lo prescribían principalmente para calmar a los pacientes como analgésico y también como anestésico. Cuando no teníamos buenas anestesias, el alcohol era un posible sustituto de este tipo de fármacos. Más tarde teníamos dioses para el alcohol, como Dionisio en los griegos, Baco cuando pasaron los romanos, que copiaron a Dionisio. Están las famosas bacanales, que eran estas fiestas en las que adoraban a Baco y que consistían básicamente en emborracharse. Y teníamos personas que se dedicaban a adorar al dios Baco a través de la ebriedad. Y también, por ejemplo, el dios japonés Inari, que es el dios del arroz y también del sake, siendo la bebida más sagrada justamente en ritos shintoístas allá en Japón. Por otro lado, no todas las culturas tenían una apreciación tan buena, aunque en la cultura judía se consideraba una bebida sagrada, también se consideraba como una afrenta a Dios el consumo excesivo de alcohol. Y vamos a ver que esto se mantiene un poco hasta la actualidad. Y en la cultura musulmana era mal visto el consumo de alcohol. Y hasta el momento hay sitios en los cuales está completamente prohibido por la ley religiosa el consumo de bebidas alcohólicas. Ahora, hasta este momento de la historia, todas las bebidas que se generaban era, por supuesto, por esta fermentación, pero no era con tanta tecnología y entonces no tenían tanto alcohol. Sin embargo, con la modernización de los procesos aparecen las bebidas destiladas. Y tenemos ya la técnica de destilación. Y eso permitía que a la bebida básicamente se le quitara agua y entonces quedara más concentrado el alcohol, pasando de un 7% en estos periodos antiguos hasta un 60% o más en la actualidad. Y eso hace que con una mayor concentración de alcohol, por supuesto, también tenemos un mayor efecto tanto deseable o buscado como eventos adversos con este tipo de bebidas. Y numerosas culturas han tratado de prohibir el consumo de alcohol. Una de las más recientes, nuevas, es por supuesto la prohibición en Estados Unidos, que llevó a que las bebidas con grandes cantidades de alcohol se prohibían. No todas, las de poquito alcohol se podían seguir consumiendo y produciendo, pero también eso, por supuesto, llevó a la revolución de la aparición de estos grupos criminales muy grandes, muy bien formados, la famosa mafia que se dedicaba a traficar con alcohol. Y numerosas culturas a partir de ahí también lo han intentado. De nuevo, algunas culturas musulmanas en la actualidad tienen prohibido el consumo de alcohol. Ahora, en nuestra realidad actual, en todo el planeta, el alcohol genera 1.600 millones de dólares anuales aproximadamente. Y aquí, por supuesto, podemos enterarlo solo como dinero o también podemos enterarlo como toda la cantidad de familias y de personas que dependen y que viven de la producción, comercialización y distribución de este tipo de bebidas. Viéndolo desde el otro punto de vista, desde la parte negativa, el alcohol es la principal sustancia asociada con agresiones sexuales, desde las más leves hasta las más severas. De pronto, vemos en las películas que le echan cosas así, gotitas en las bebidas. Eso, aunque sucede, por supuesto, no es necesario. La gran, gran mayoría de crímenes y agresiones sexuales solo requieren el alcohol. Va a ser la principal causa de accidentes y muertes automovilísticos y, por lo tanto, también de muerte en adultos jóvenes, porque los adultos jóvenes son de los principales grupos poblacionales afectados por este tipo de cosas. También es de las principales causas de muerte por enfermedades orgánicas, por así decirlo. Está relacionado a una gran cantidad de tipos de cáncer, cáncer de boca, de esófago, cáncer de hígado, por supuesto, etc. Va a causar cirrosis, que es una insuficiencia hepática severa, que ya tenemos un video de cirrosis que les dejo en la parte de arriba para que puedan revisar. Y, finalmente, volviendo al aspecto no necesariamente malo, es central para muchas celebraciones religiosas hasta el día de hoy. En Día de Muertos, aquí en México, por supuesto, tenemos la tradición de llevarle una bebida alcohólica a nuestros muertitos, su bebida favorita durante la vida. Los ortodoxos rusos consideran que el vodka, las cervezas, pueden ser bebidas sagradas y entonces también son parte de sus ritos. Los cristianos tienen al vino de consagración, por supuesto. La Kiddush judía también tiene bebidas alcohólicas, que no se consumen en gran cantidad, pero que son parte del rito. Y el shintoísmo ya decíamos que considera que la más sagrada de todas las bebidas es el sake, que es una bebida fermentada o alcohólica producida del arroz. Ahora, en este estudio del Dr. Knott, que hemos platicado previamente en el canal, no es un estudio perfecto, tiene muchos años, solo es en Reino Unido, etc., pero es de los primeros intentos para categorizar realmente cuáles son las peores y las mejores drogas, no por cómo nos sentimos referente a esa sustancia, sino por los datos que hay poblacionales. Dividía el daño en daño a otros y daño al usuario de la sustancia. Y podemos apreciar que el alcohol es la peor. Se lleva por un buen tramo a la segunda y la tercera, que serían heroína y crack. Y es mucho peor que otras sustancias que de repente consideramos como muy malas, solo por poner algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los esteroides anabólicos, el éxtasis y el LSD, la buprenorfina, que es un opioide, y los hongos. Esto no es para decir que estas son maravillosas y todos deberíamos usarlas, simplemente para que veamos que el alcohol desde siempre se ha sabido, incluso en los estudios modernos, que es una sustancia que tiene un potencial destructivo bastante importante. Ahora, este potencial, por supuesto, también va a variar dependiendo de la concentración de alcohol en cada sustancia. Vamos a tener que, en la parte de arriba, por supuesto, tendríamos el alcohol etílico al 100%, que es alcohol completamente concentrado, al 100% o muy cerca del 100%. Este no se consume usualmente por las personas, sin embargo, habrá pacientes alcohólicos que no les alcance para otros tipos de alcohol y con eso tiene una muy buena cantidad. Entonces, por supuesto, están arriesgando su vida mucho más, pero es parte de la realidad de los pacientes que tienen una dependencia severa al alcohol. Un poco más abajo, tequila y whisky, alrededor de 50%. Aquí, por supuesto, sabemos que la legislación de cada lugar es diferente y hay sitios que permiten más concentración de alcohol, pero tequila y whisky, 50% es algo relativamente frecuente. Vamos a tener un poco más abajo el vino con 20%, luego la champaña con un 12%. De ahí tenemos la cerveza con 8%, que aquí ya nos acercamos a los niveles originales que teníamos de las bebidas, o bueno, no originales, pero de hace muchos, muchos milenios, básicamente. Y, por supuesto, incluso veías que no pensamos y asociamos usualmente con el alcohol, pero que también contienen alcohol, como kombucha con 2.5% de alcohol, que también es una bebida fermentada. Y una vez más, la concentración de alcohol va a ser proporcional, esencialmente, a, por supuesto, la rapidez con la que tenemos los efectos, entre comillas, buscados, lo que quieren las personas, que es emborracharse muchas veces, pero también vamos a tener un mayor riesgo y rapidez y frecuencia de los eventos adversos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué pasa en México? De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, aquí tenemos a los, este primer panel son los niños, la gente que legalmente no debería consumir alcohol. Recordaremos que en México la edad límite es a partir de los 18, entonces no es un corte perfecto, pero bueno, en términos generales, la mayoría de acá son niños, y de este lado tenemos a los adultos, 20 años o más. En verde tenemos el total de mexicanos, en azul tenemos a los hombres y en naranja tenemos a las mujeres. Y no voy a meter en cada una de las barritas, esencialmente, si vemos a los niños, 2 de cada 10 niños consumen alcohol, siendo un poquito más de 2 de cada 10 para los niños y un poquito menos de 2 de cada 10 para las niñas, con 22% y 19%. Si nos vamos ahora al consumo excesivo en el último mes, este sería en el último año, pero en el último mes podemos ver que 5 de cada 100 niños ha tenido un consumo excesivo de alcohol, siendo 6 de 100 para los niños y 4 de 100 para las niñas. Entonces, a pesar de que la ley, por supuesto, trata de frenar que estas personas consuman alcohol, debido a que es mucho más dañino para estas poblaciones, recordaremos que cualquier persona abajo de 24 años tiene un riesgo relativamente incrementado, porque el cerebro no ha acabado de madurar. Luego tenemos a los adultos, estos adultos ya es legal que consuman alcohol y por lo tanto es esperado que te hagan un consumo mayor, pero 5 de cada 10 mexicanos va a consumir alcohol, siendo casi 7 de cada 10 hombres y prácticamente 4 de cada 10 mujeres y si nos vamos a consumos excesivos, tenemos que 2 de cada 10 más o menos tienen un consumo excesivo en el último año, 2 de cada 10 mexicanos, 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 10 mujeres, por supuesto, números bastante, bastante elevados y estos consumos excesivos, por supuesto, usualmente no empiezan aquí, sino que empiezan acá, son personas que se expusieron antes, cuando el cerebro, de nuevo, no tenía sus mecanismos de defensa, tiene un riesgo más elevado de dependencia y continúan muchas veces por el resto de su vida hasta que fallecen relacionado al alcoholismo y por lo tanto es un problema de salud bastante importante. Ahora, ¿cómo va a entrar el alcohol en nuestro cuerpo? Por supuesto, casi siempre es tomado y cuando lo tomamos, el alcohol tiene la característica particular que va a ser absorbido desde el estómago, el 20% del alcohol se puede absorber en el estómago y el 80% se puede absorber en el intestino, eso significa que la absorción es relativamente rápida y a la hora del consumo ya tenemos una gran cantidad de alcohol en sangre. Ahora, el estómago también va a participar un poquito en el metabolismo, sin embargo, el principal órgano que se encarga de la destrucción de ese alcohol va a ser el hígado y aquí justamente tenemos primero una primera enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que cambia el alcohol en acetaldehido, el gran problema es que el acetaldehido es una sustancia increíblemente tóxica y cancerígena, entonces rápidamente vamos a, a través de una segunda enzima, una acetaldehido deshidrogenasa o altehido deshidrogenasa, vamos a transformarlo y a que desaparezca, el alcohol de nuestro cuerpo ahora siendo justamente acetona. El gran problema es que si nos exponemos a esta sustancia muy, muy tóxica por poquito tiempo no hay tanto riesgo, pero si todo el tiempo estamos consumiendo alcohol, esta sustancia tan, tan tóxica por supuesto va a intoxicar a nuestro hígado y va a ir destruyéndolo poco a poco y luego mucho a mucho, llevando como mencionábamos a procesos como cirrosis que es la pérdida completa de la función del hígado y por supuesto también puede llevar a cáncer de hígado por supuesto y a que el paciente fallezca. Finalmente una característica particular del alcohol, algunas otras sustancias la tienen pero no todas, es que va a variar mucho la concentración que tanto absorbemos el alcohol dependiendo de los alimentos que nosotros hayamos consumido. en el eje de las yes podemos ver el porcentaje de alcohol que tenemos en sangre y en el de las X la cantidad de minutos que han pasado. Las bolitas negras es un estómago vacío, no comimos nada, las bolitas blancas es después de haber comido una buena comida. Esencialmente vemos que el pico se alcanza más o menos a los 60 minutos en ambos casos, se retrasa un poquitito en la persona que comió pero además aunque la dosis fue exactamente la misma, la persona que comió tiene niveles mucho más bajos de alcohol en sangre versus la persona que no comió nada. Además, si nosotros extendemos justamente estas líneas veremos que el alcohol dura más tiempo en la sangre y es por esto que el combinar alcohol con alimentos va a generar que haya una menor toxicidad y que también los efectos del alcohol sean mucho más moderados. Ahora, ¿cómo funciona el alcohol? Si nosotros le hacemos un acercamiento al cerebro, ¿cómo es que es tan fuerte nuestro cerebro? Esencialmente es porque va a secuestrar uno de los receptores de uno de los neurotransmisores más importantes que tenemos que es el receptor el neurotransmisor perdón, GABA y el receptor GABA-A. Lo que hace el alcohol es que se pega a este receptor GABA-A que ya hemos visto con mucho detalle en el video de GABA que también les voy a dejar el enlace acá en la parte de arriba pero abre canales en el cerebro de cloro en las neuronas se inundan de cloro y entonces el cloro ya sabemos que apaga a nuestras neuronas. Esencialmente siempre que tengamos alcohol en una neurona esa neurona se va a apagar y va a trabajar mucho menos y vamos a ir apagando las neuronas por supuesto de lo más nuevo a lo más primitivo y lo más antiguo. De manera que aquí tenemos algunas áreas verdes que se apagan rápidamente entonces tenemos la corteza frontal y eso va a llevar ahorita vamos a ver los efectos pero en general a la desinhibición que es lo que buscan muchas veces las personas a una disminución de la ansiedad y de ahí vamos a ir yéndonos más y más profundo hasta que por supuesto apagamos los centros respiratorios y ahí es donde el paciente fallece debido a una intoxicación por alcohol. Aquí también muy importante como estamos diciendo que el alcohol al inhibir estas neuronas de acá y la amígdala vamos a tener una disminución de la ansiedad y una desinhibición por supuesto un paciente que tiene una enfermedad mental caracterizada por ansiedad pues va a buscar consumir grandes cantidades de alcohol y entonces aquí tenemos el programa que hemos mencionado un par de veces en videos anteriores y es la famosa patología dual. Una persona que tenga una enfermedad mental es mucho más susceptible a volverse adicto a una sustancia porque se está entre comillas automedicando porque el efecto de esa sustancia de abuso está mejorando el funcionamiento de su cerebro y entonces se vuelve más dependiente de esa sustancia y por lo tanto para manejar la adicción vamos a necesitar por supuesto manejar también la enfermedad mental no podemos separarlas. Ahora además de estos centros que se van a inhibir tenemos aquí por ejemplo también otras áreas específicas del movimiento de la memoria etcétera que de nuevo ahorita vamos a ver pero en la parte de abajo tenemos el sistema de recompensa este sistema de recompensa esencialmente el alcohol va a potenciarlo si le hacemos un acercamiento al sistema de recompensa que también ya vimos en videos pasados también les voy a dejar el enlace acá arriba para que lo puedan checar tenemos que esta área área ventral tegmental para que algo nos guste y nos genera recompensa tiene que proyectar dopamina hacia otras estructuras y ya que nos gustó vamos a apagar esta misma área ventral tegmental a través del neurotransmisor GABA entonces apaga y entonces nos gustó pero ya deja de activarse este sistema de recompensa y no nos volvemos adictos a todo de nuevo lo vemos con mucho más detalle en ese otro video aquí lo estoy mega resumiendo lo que pasa con el alcohol y con otras sustancias inhibitorias es que le quita este freno va a apagar a los que apagan al sistema de recompensa le quita el freno entonces nos vamos de corrido y es mucho más probable que yo tenga grandes cantidades de dopamina que yo tenga grandes que me genere mucha motivación mucha recompensa este sistema y que yo apague la parte del juicio y el raciocinio llevándome por supuesto a un mayor riesgo de dependencia y esta dependencia por supuesto puede aparecer para el alcohol es decir el alcohol genera evidentemente dependencia al alcohol pero también el alcohol puede a través de estos mecanismos de potenciar mi sistema de recompensa puede potenciar la dependencia a otras sustancias que yo esté consumiendo junto con alcohol entonces desde nicotina y tabaco hasta cualquier otra sustancia no legal o incluso legal va a potenciarse el efecto de dependencia cuando estoy combinando este tipo de sustancias ¿cuáles son algunos de los otros efectos? ya quedamos que vamos a ir inhibiendo el cerebro entonces primero tenemos lo entre comillas deseado que disminuimos la ansiedad tenemos esta desinhibición nos atrevemos a hacer cosas que queremos hacer pero que no nos atrevíamos a lo mejor bailar a lo mejor hablar con la persona que nos gusta a lo mejor confesar algo que nunca hemos querido o podido confesar pero si seguimos consumiendo alcohol y se incrementa estas dosis ya empezamos a alterar otras áreas ya tenemos un juicio pobre es decir no medimos consecuencias hacemos tonterías vamos a tener problemas cognitivos ya no podemos sumar restar ya no podemos recordar y hacer memorias nuevas tenemos problemas motores entonces ya no coordinamos tan bien empezamos a arrastrar la lengua ya nos empezamos a caer nos da mucho sueño muchos afortunadamente se quedan aquí se quedan dormidos y ya no pasa nada otros desafortunadamente aquí deciden manejar y por supuesto en malas condiciones tienen accidentes automovilísticos pero si sigue esta persona consumiendo alcohol e incrementando la concentración en sangre de alcohol que tiene puede llegar a presentar desde problemas completos de la memoria y ya no se acuerda de absolutamente nada no poder reaccionar al entorno y ahí es donde muchos criminales aprovechan para cometer un acto de agresión sexual y finalmente vamos a tener que los pacientes aquí caen en coma paralizan o se acaba la activación de sus centros respiratorios por el alcohol y el paciente fallece en ese momento hasta que por supuesto 0.4 gramos o de porcentaje va a ser una dosis letal 50 es decir la mitad de todas las personas que lleguen a esta concentración van a fallecer debido al consumo de alcohol en términos generales ahora además del problema de intoxicación de un paciente que consumió una cantidad muy alta de alcohol tenemos que ver el problema opuesto un paciente que ha consumido alcohol por mucho tiempo su cerebro ya se acostumbró al alcohol y lo suspende muy rápido ahí tenemos que aparece el síndrome de abstinencia y este es caracterizado por una hiper excitabilidad del sistema nervioso central del cerebro entonces estos pacientes todo su cerebro está disparando así a mil por hora y va a ser de los peores síndromes de abstinencia que existe de hecho es conocido como delirium tremens o delirio tremendo el tremebundo o que da mucho miedo y los pacientes tienen anorexia y pérdida de peso van a estar muy irritables con mucho temblor primero fino y luego un temblor grueso van a tener ansiedad y agresividad y aquí tienen otras alteraciones neuropsiquiátricas pueden tener psicosis paranoia tienen por supuesto alucinaciones visuales y auditivas pensando que algo los persigue viene a atacarlos viene a lastimarlos una persona un monstruo que las personas que quieren los cuidan realmente vienen ahí para destruir a esa persona los pacientes pueden tener trastornos del sueño usualmente insomnio hipertermia que es una temperatura muy elevada usualmente arriba de 40 grados centígrados y estos pacientes ya tienen un mal pronóstico como la temperatura es tan importante para controlar todos los procesos del cuerpo cuando ya el cerebro no logra controlarla es porque todo se está saliendo de control el paciente puede tener convulsiones dolor generalizado y finalmente fallecer solo por el síndrome de abstinencia de nuevo tan severo y es por eso que es una de las causas o razones por las que el paciente debe estar internado para el manejo del síndrome de abstinencia y finalmente algunos efectos crónicos de largo plazo que pueden darse incluso en bebedores moderados que no toman tanto pero que están tomando por mucho mucho tiempo aquí por supuesto los accidentes al conducir las agresiones físicas y sexuales que éstas se caracterizan por dosis más altas en dosis más bajas pueden tener alteraciones en el embarazo y de hecho el alcohol es de las sustancias que más causa malformaciones en los bebés y es por eso que no existe una dosis segura de consumo de alcohol en el embarazo las mujeres embarazadas no deberían consumir alcohol para nada va a causar trastornos cognitivos y de memoria en el sentido de que un paciente después de mucho tiempo ya incluso cuando no está consumiendo alcohol no se acuerda de cosas y le cuesta trabajo procesar ciertas ideas pensamientos y demás puede llevar también a cáncer como estábamos mencionando a cirrosis que es que el hígado deje de funcionar alteraciones endócrinas principalmente en las gónadas aunque también puede llevar a las alteraciones en muchas otras glándulas y hormonas y por supuesto riesgo cardiovascular vamos a tener que el alcohol puede causar desde infarto incrementar riesgo de infartos de insuficiencia cardíaca de arritmias como la fibrilación auricular etcétera entonces definitivamente el consumo crónico de alcohol va a ser una importante causa de morbilidad y de mortalidad en el mundo actual les dejo por supuesto la bibliografía este tema es súper importante porque no es tan sencillo como si sabes que deberíamos prohibir todo el alcohol en todo el mundo debido a que tiene todas estas connotaciones culturales y religiosas pero también está en la actualidad causando estragos en muchísimas partes del mundo incluido México entonces debería ser algo que de manera muy muy consciente se tratáramos de manejar y trataramos por supuesto de regular finalmente también este video se lo tengo que dedicar por supuesto a las personas que hacen posible que hagamos toda esta cantidad de videos gracias a sus donaciones los miembros del canal este video se lo dedicó a Ferdinand Fernández Yami Pascasio Mario Eugenia Gelacio García Doctora Miliz Laurel Navarrojas Farmacia Asociadas de Ecuador Alicia Pereira Enrique Segarra Sandy Oliva Hernán Gustavo Javier Mejía Gilberto Arbueta Gustavo Francioli Cindy Maraña Bobadilla Luis Ernesto Peraza Doctora Susana Vidal y Mike Angelo muchas gracias por el apoyo y por las donaciones que nos dan cada mes también si ustedes también quieren apoyarnos y ser miembros en la descripción del video pueden encontrar un enlace justo para apoyarnos con esto ahora si terminamos y como siempre ayunos a cambiar el mundo compartan la información ¿Cómo se escucha con la información que se escuchó con la información y poder apoyarnos